Se dan cuenta lo importante del casa por casa, porque vamos articulando una nueva etapa de la construcción del socialismo con los hogares de la patria, casa por casa, con el fortalecimiento de los consejos comunales, con la construcción de las comunas, es una nueva etapa de la construcción del socialismo en lo concreto, el socialismo para lo concreto, el socialismo territorial, el socialismo en la familia, en la comunidad, el socialismo, el capitalismo no, el capitalismo es como Satanás, hay que ir bien lejos con él, el capitalismo es el reino de la necesidad, del olvido, del abandono, de la explotación, del saqueo, del sálvese quien pueda, pues, el ser humano por ahí, solito, sin que nadie se conduela de él, eso es el capitalismo, y la burguesía, mira, llenándose con las riquezas colectivas de la patria o del pueblo, no, el capitalismo es el sálvese quien pueda, y el socialismo es el salvémonos juntos hacia la patria del futuro, más que salvarse, el socialismo es construir la vida humana, aquí en la tierra, construir el reino de nuestro Dios, creador de nuestro Dios Padre, aquí en la tierra. Yo he venido diciendo eso en los últimos actos que hemos tenido, porque, bueno, ustedes saben que hay temas trascendentales del ser humano, seguro ustedes lo habrán conversado en familia, o con una amiga, o con un amigo, o con el esposo, ¿verdad? ¿Habrá vida después de esta vida? Levanten la mano a los que creen que hay vida después de esta vida. Levanten la mano a los que creen que hay vida después de esta vida. Bajen la mano. Levanten la mano a los que no creen que hay vida después de esta vida. Levanten la mano a los que medio creen. La encuesta da casi 100% de creencia Pepe medio cree, 1% Mira, hay gente que tiene dudas, ¿verdad? ¿Verdad Pepe? Hay gente que tiene dudas ¿Por qué tú estás en la mitad? No, yo digo tu creencia firme ¿Tú crees que después de esta vida hay vida? No sé, tienes dudas, ¿verdad? Tengo dudas ¿Tienes elementos para creer y para no creer? Sí Bueno, yo le hablo a todos y a todas Desde el punto de vista esencialmente humano, esencia que somos, seres humanos A los que creen, a los que más o menos no creen A los que más o menos sí creen Y a los que creemos que después de esta vida hay otra vida Bueno, a los que no creen Si esta es la única vida que hay Hay que aprovecharla al máximo, ¿verdad? Hay que ser lo mejor de lo mejor de lo mejor Porque el solo hecho de que exista el ser humano Nuestra especie ya es un milagro Entonces, hasta el último segundo de nuestra vida tenemos que ser buenos Tenemos que evolucionar en esta vida No ser como, ¿qué podría ser sin ofender a nadie? Ese árbol que está ahí Con el perdón del árbol, pues El árbol que lo sembraron, creció y listo Más nada, algún día se caerá Yo ya fui para allá, así que Ya vuelvo a ir, pues Ya vuelvo a ir El ser humano tiene que evolucionar ¿Qué es evolucionar? Mejorar paulatinamente Mejorar sus conocimientos Formarse, educarse Mejorar su conducta social Ser un ser social, ¿verdad? Evolucionar Evolucionar ¿Cuál es la mejor evolución? Socialmente hablando Políticamente hablando Que el ser humano ha descubierto Cuando hace la revolución ¿Qué es una revolución? Es una evolución acelerada Hacia estadios superiores Del ser humano en lo social En lo político, en lo individual En lo colectivo Eso es una revolución Cuando nosotros decimos Que somos revolucionarios Irrevolucionarias Quiere decir que estamos Evolucionando aceleradamente Hacia un ser humano superior Esto es fundamental Para los que no creen Y para los que creen Para los que creemos aún más Ustedes saben por qué Porque los que creemos En Dios creador Padre Los que creemos en Jesucristo Su Hijo Aspiramos a ir con ellos Alguna vez ¿Verdad? Aspiramos a ascender A ese cielo De la vida eterna Donde está nuestro comandante Chávez Y cuál es la única forma De ascender a ese cielo ¿Cuál es la única forma? Ser individualista Ser egoísta Ser de derecha La gente que es de derecha No va al cielo Porque son capitalistas Porque explotan Porque creen en las guerras Fíjense ustedes Este bandido fascista Llamando a que bombardeen Siria Ustedes creen Alguien que Aprieta un botón Para bombardear Y matar a todo un pueblo Llegará al cielo Alguna vez ¿A dónde es que puede llegar? A lo peor que haya Debe ser el infierno ¿Verdad? El reino de la maldad Y el sufrir Sufrirá por el resto De la existencia De su alma De su espíritu Así que compatriotas Hablando estrictamente En términos Humanos Espirituales Esencialistas Tenemos que ser mejores Y la única forma De ser mejores En los individuales Colectivos Organizándonos Construyendo el socialismo Es imposible El plan Mercal Casa por casa Si no hay comuna Imposible Imposible ¿Cómo vamos a hacer? Ah Un camión Osorio Un camión Puerta por puerta ¿Usted qué le hace falta? Tome No Es el reino De la locura Del caos No No podría No le alcanzaría La fuerza a Osorio Para tocar todas las puertas Que hay que tocar La gente se ríe Se imagina Osorio Un camioncito Osorio y yo De ayudante Ahí en el camión Echándole un camión Como dicen Así que compatriota Hoy Se demuestra Aquí Que el proyecto Político De nuestro Comandante Chávez El plan De la patria Tiene más vigencia Que nunca Este es El futuro De Venezuela Si queremos Una Venezuela De certidumbre De progreso De prosperidad De felicidad Para el pueblo Construyamos el socialismo Por la vía Del plan de la patria Por la vía De las comunas Comuna O nada Vamos a hacerle Un pase Tenemos listo El pase Del estado Sucre No